muy buenas para todos soy mauris castillo el atleta cubano español mando un saludo para burundum para el canal burun y leo de cuba y para el mundo pues nada aquí estoy en sevilla en mi pista donde bueno donde entreno yo a mi grupo un club de atletismo se llama que tiene mi nombre mauris castillo que lo funde en el año 2015 todavía era atleta y ya bueno después de 2017 en 2019 decidí retirarme y bueno después la pandemia ya ya fue imposible seguir entrenando entonces pues aquí voy con mis niños día a día y nada tirando para adelante ya está mis marcas son 335 en 1500 metros y 144 en los 800 y poco más que contar